Llegamos a un nuevo video de Conociendo a una Jugadora. En esta ocasión se trata de Karen Luna, que ha brillado en los últimos meses, amigos, y nos ha demostrado que los sueños sí se cumplen. Así es que sean bienvenidos a un nuevo video de Los Apuntes de Steph. Vamos a descubrir quién es Karen Luna. Entonces, pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar. Así es que, ¡vamos a darle! Karen Irasema Luna de los Santos nació en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el 12 de febrero de 1998. Su acercamiento al fútbol lo tuvo desde muy pequeña. Y como la gran mayoría de las futbolistas profesionales, dio sus primeros pasos con equipos varoniles. Antes de entrar a la Liga MX Femenil, Karen Luna jugaba en la Autónoma de Nuevo León e inclusive estuvo defendiendo a México en el Campeonato Mundial de Futsala de la AMF junto con varias dos futbolistas que hoy las vemos en las canchas de nuestra Liga. Tras la creación de la Liga MX Femenil, Karen ingresó al equipo de Tigres. Su debut se dio el 29 de julio del 2017 cuando se enfrentaron a Querétaro. Fueron 8 torneos los que disputó con las Amazonas Karen Luna en donde cosechó 5 campeonatos. El del Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021 y Campeona de Campeonas del 2020-2021. Tras su paso con Tigres decidió irse a Ciudad de México para defender la camiseta de las Águilas de la América. Con quienes en 4 torneos disputados solamente ha ganado un campeonato. El del Clausura 2023. Luna es una de las mejores futbolistas que tiene nuestra Liga MX Femenil y gracias a su gran trabajo, el seleccionado Pedro López la llamó para disputar su primera convocatoria con selección y también el primer torneo, la pasada Copa Oro Femenil en donde destacó por su gran nivel y fue una de las jugadoras que estuvo en el once ideal de la CONCACAF. Ahí lo tuvieron amigos, ella es Karen Irasema Luna. La verdad es que para mí es una de las mejores laterales que tiene ahorita pues México, nuestra Liga MX Femenil. Ella junto con Niki y también Annika Rodríguez me parecen las tres laterales que están en un nivel top y que podrían muy bien competir a nivel de equipos europeos o de equipos de la NWSL. La verdad es que Karen Luna le ha puesto amigos pues mucho poderío a esos partidos. Ha demostrado que su nivel ha avanzado muchísimo. Ya vimos que estaba en Tigres. De ahí pues el tema de que bajó un poquito su rendimiento hizo que saliera rumbo a América. Y cuando llegó a las Águilas de la América también hay que decirlo le costó un poquito porque tenía que competir contra las laterales que estaban en ese momento tipo una Mónica Rodríguez. Entonces le costó un poco poderse hacer de la titularidad pero una vez que la tuvo amigos ya no la soltó. Inclusive cuando estaba Craig Harrington le dio el gafete de capitana en unos partidos y eso hablaba de la confianza que le tenía el profe en ese momento. Ahora con Villacampa parece que sigue volando Karen Luna por esa banda inclusive hay veces en que ya la habilitan también como un extremo por ese ida y vuelta que tiene Karen Luna y amigos tiene impresionantemente una condición amigos que parece que no se cansa durante todo el partido y eso es lo que le ha ayudado. Ya vimos que sus buenas actuaciones le hicieron ganarse un lugar en selección mexicana y que durante esa Copa Oro también demostró el gran nivel que está teniendo Luna. Así es que no sé a ustedes qué les parece esta jugadora de la América de la Liga MX Femenil y sobre todo de la selección mexicana. Aquí ya descubrieron quién es Karen Luna, cómo llegó a la América, también a ese buen nivel y todo eso. Y pues nada amigos, así también llegamos al final de este video. Si les gustó no se les olvide darle like y compartirlo. Y obviamente díganme de qué otra jugadora les gustaría que les hiciera video pues para que la conozcan más. Aquí en los comentarios déjenme el nombre de su jugadora que ustedes quisieran que les armara algún videíto. Yo por supuesto que se los voy a hacer. Antes de irme les recuerdo que si no se han suscrito lo hagan porque los videos se están subiendo ya cada vez más regularmente. Y pues nada amigos, yo me despido y los veo en el próximo video de Conociendo a una nueva jugadora. Adiós. Conociendo a una nueva jugadora.